Ajozamos, que ya llegó el burro de cinco patas Me he comprado un burro enfermo, yo no sé qué voy a hacer Me salió con cinco patas, yo lo voy a devolver Ese burro no está enfermo, me contestó mi mujer Esa pata que le sobra, tú la quisieras tener Tienes razón, tronina, es verdad lo que me dices Desde que compré ese burro, tengo a mis burras felices Él siempre anda con sus burras, contento por el potrero Quedaba hasta todas ellas, es un burro manadero Mis burras no son celosas Son unidas y sensatas Por eso todas comparten el burro de cinco patas Y amarren a mi tía, que ya le echo el ojo al burro Pero pa' bailar compadre no se ha mal pensado Me he comprado un burro enfermo, yo no sé qué voy a hacer Me salió con cinco patas, yo lo voy a devolver Ese burro no está enfermo, me contestó mi mujer Esa pata que le sobra, tú la quisieras tener Tienes razón, tronina, es verdad lo que me dices Desde que compré ese burro, tengo a mis burras felices Él siempre anda con sus burras, contento por el potrero Quedaba hasta todas ellas, es un burro manadero Mis burras no son celosas Son unidas y sensatas Por eso todas comparten el burro de cinco patas Que no, 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 ¡Gracias!